Música ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal y hoy vamos a tener un invitado de lujo porque más allá de ser una persona joven, poeta y un gran cantor es nuestro, es santafesino lo presentamos en sociedad Efraín Colombo nació en Rafaela un 9 de julio de 1986 desde pequeño en su Rafaela natal se acercó a la música en el seno familiar es cantor y compositor y en sus discos ha cantado con Julián Ratti, Orlando Veracruz Soledad Pastoruti, Abel Pintos y Jorge Rojas se ha presentado en el festival de Cosquín cuatro veces consecutivas y cantó en los festivales folclóricos más importantes del país ¿Cómo andás Efraín? Pero muy bien Carlito, acá contento de poder estar charlando un ratito con vos así, una charla de café, una charla... ¿De amigos? De amigos, sí Sobre todo porque este programa que sale en toda la provincia lo que pretendemos es un mano a mano para conocer la parte por ahí no tan difundida del personaje, del artista conocer tu infancia, tu vida conocer tu trabajo pero me gustaría pensar ¿Dónde naciste? Sé que no sos de Santa Fe aunque estás más cerca en Santa Fe pero sos de Rafaela ¿Dónde sos? Soy de la Pampa Gringa vengo de ese pago en donde el gringo cantaba en Piamontés y el abuelo se juntaba con cinco o seis abuelos más a tomar un vermú o a la tarde a tomarse una copita y se juntaban y cantaban en Piamontés y entonces yo del otro lado con mi prima ensayábamos con el dúo Girasol con mi tío Julián Ratti que fue el primero que me regaló la guitarra y ahí nacimos así cantando o escuchando las cosas nuestras A ver, ¿fuiste a la escuela primaria ahí en Rafaela? ¿Dónde fuiste? Sí, ahí cerquita nomás barrio Guillermo Leman soy del barrio Guillermo Leman el barrio La Granja antiguo barrio La Granja y fui a la escuela Cristóbal Colón ahí cerquita nomás cerquita del Castillo de Fonti Claro, la famosa Castillo de Fonti ahí enfrente muy linda zona a ver, ¿y tu infancia cómo era? ¿Eras de música ya o era más de la pelota, la ganchita? Las dos cosas a la vez porque mi viejo siempre estuvo el fútbol en casa la pelota entonces yo tenía mi viejo por ahí unos cartones que tiraba en el patio en el patio de mármol cada mármol del patio lo puso mi viejo así de mano, así sobraban un par de mármol en la marmolería mi viejo iba, lo buscaba y el patio se hizo así entonces mi viejo tiraba unos cartón ahí en el patio entonces yo así al arquero y así practicaba en el 9 de julio Rafaela la gente tiene que saber que allá las dos grandes clubes son Atlético y 9 de julio más allá que hay muchos clubes más pero esos son los dos rivales Rafaela tiene una gran patria futbolera pero yo me crié jugando en el 9 y bueno, y a la par iba a ensayar o sea, practicaba terminaba de practicar o antes de practicar depende de cómo se coordinaba y me iba a ensayar a la casa de mi tío en bici, 15 cuadras y a ver, vos me decías ¿ya en la niñez ya empezaste a tocar la guitarra o en qué edad empezaste? a los 6 años me regalan la guitarra sí, de la guitarra un requinto que todavía tengo mi tío me regaló ¿y cuál fue tu primer canción? me imagino Samba de mi esperanza ese yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más la canto porque ya sabe de mi largo caminar pero en aquel entonces mi tío tenía un gurí un chico de charata chaco que venía a ensayar a la casa de Julián se llama actualmente, canta se llama Germán Calver y Germán grabó un casetito acá de Forney, Santa Fe Santa Fe Recording sí señor, bueno ahí de Adrián y yo claro, chiquitito con la guitarra el tío que canta lo veía así y el caset que había grabado y yo me aprendía de memoria todos los temas de Germán entonces empezaba por ahí Germán tenía un tema que decía yo soy de tranqueras abiertas nacido para mostrarte que tengo un cantón presente orgullo de esta mi gente con la manito en el bolsillo y acompañaba o a mi tío o en las reuniones familiares en la escuela cantaba y en la escuela eso te daba por ir a los actos públicos digamos que era el 9 de julio ir a cantar o a actuar aprobaba con eso tenía seducida a toda la maestra claro, sí, sí hay muchas cosas o sea cuando cuando me doy mucho después me doy cuenta que la guitarra iba a ser mi oficio pero en ese momento era la inocencia pura hecha canción claro, y a ver vos me decías que las canciones de la montesa te pegaban la cantaban en Piedmontés la cantaban en Piedmontés por ejemplo a ver, dame un piacita a ver Garibaldina la capricholla tu sei la estela tu sei la estela o cantaba de la llenova el sirio partímano tu tía alegre charcando el confín o cuen man solín di fiori que venda la montaña mucha tradición mucha tradición y el abuelo que te explicaba los por qué claro el abuelo que te decía mientras yo le ayudaba a mi abuelo a apodar la parra del patio es impresionante la canción trae recuerdos y nostalgia lágrimas claro entonces voy a la distancia uno mira ese hecho y cuando se acuerda del abuelo pla pianta lágrima si o si claro si o si y entonces la canción termina guardando todo ese misterio de al fin y al cabo de la pampa gringa donde vengo y a ver y los abuelos que edad te acompañaron ustedes siguen están vivos algunos el abuelo partió hacia una estrella la abuela Irene sigue estando la abuela Blanca también el abuelo Roberto no lo pude conocer porque falleció cuando mi viejo tenía era bueno era joven mi viejo y siempre te acompañan siempre te acompañan o en cábala o guiándote el ojo o dándote un abrazo la familia siempre está por más de que uno esté lejos es imposible hacer algo y la secundaria donde la hiciste en la escuela normal el domingo de oro de Rafaela y ahí como te fue y ahí un par de materia que que ha quedado que quedaron después bueno uno la fue sacando pero pero siempre me costó porque siempre la guitarra estaba ahí y a la par de la escuela iba a la escuela Remo Pignoni de Rafaela ahí cerquita no más a ver y mientras tanto ya estabas ya estabas yendo a festivales me imagino claro con el dúo Girasol yo antes cantaba en ese dúo 14 años estuve ahí con mi prima hermana Patricia Ratti los dos juntitos cantábamos y acompañábamos al tío a Julián Ratti al poeta de aquella parte de Santa Fecina lo acompañábamos a los lugares donde él se presentaba ahora iba casi todos los fines de semana a algún festival o era medio rariadito así digamos de salía salía algún trabajito de ir a animar alguna fiesta no no siempre salía algún trabajito el tío siempre nos llevaba y siempre con un manguito nosotros nos veníamos a casa siempre siempre con un manguito la única diferencia es que por ahí mi infancia mi adolescencia no fue de boliche de boliche de hoy claro seguro fue tal vez de boliches de antes porque yo me juntaba y a ver me juntaba y iba a cantar y por ahí a mi tío lo acompañaba mi abuelo entonces el nono se quería poner a cantar me monté con varios más y ya te quedaba ahí entonces ese boliche formó parte de mi adolescencia más que el otro aparte siempre con gente mayor vos más grande siempre con gente más grande pero siempre uno tiene esos amigos horcones pilares esos tenes de la vida de la edad de uno que lo van acompañando son muchos pero yo creo que mi adolescencia y mi infancia estuvieron marcados por gente que por gente grande te faltó boliche digamos hay varias anécdotas de ese tipo por ejemplo yo iba a boliche a su chal y yo me quedaba dormido porque bueno porque soy más como dicen los chicos hoy como decimos de curtir esa onda de curtir la onda de la guitarra de estar con las cosas mías eso no quiere decir que escuche solamente folclore y no escuche otra música siempre al cantor lo van atravesando diferentes esencias después uno toma y ve para donde va claro pero aparte siempre por ahí vaya que haga folclore hay otras ramas musicales que también por ahí penetran y tener algunas cositas que se mezclan en tu música por supuesto porque ahí es donde va uno notando la simbiosis que se genera con otras expresiones artísticas musicales es decir yo si hoy canto por ejemplo como lo hice en el primer disco que grabé como solista de la esencia el canto canto soy Juan Soldado y soy cantor desde mi pueblo vengo yo con este canto que es de amor y herido voy soy Juan Soldado o federal pájaro triste del amor viene del pueblo mi cantar y herido voy como ese pájaro cantor herido el pecho llevo yo rojo dolor rojo dolor mi canto es de monte y soledad ese río grande para naceba mi vida por cantarte litoral como hago vestir esa canción tal vez con una vestimenta diferente a la que nació esta es una canción que está Carlito en un amigo en común en un maestro en común que tenemos que es Orlando un gran trovador nuestro sí señor entonces Orlando escribe esta canción y como hago hacer una versión que no sea igual tomando recursos musicales que tengo alrededor mío sin que la canción pierda su esencia entonces puedo ponerle esa canción tal vez una guitarra eléctrica puedo ponerle un bajo puedo ponerle una batería sin que la canción pierda su originalidad ya vamos a llegar a Orlando que es una etapa muy fuerte en tu vida pero contame te fuiste de vacaciones digamos con los chicos hiciste el secundario un viaje a Bariloche algún lado o no sí bueno a Bariloche sí enloquecido porque conocí la nieve ahí pero ahí tenía que hacer boliches o sí porque era toda noche ahí te pusiste el día con todos los boliches ahí me puse al día un poco pero sí siempre la guitarra hasta llevé la guitarra me acuerdo una de las anécdotas más lindas en frente del hotel donde estábamos ahí en Bariloche con los chicos de Quinto nos ganamos varias cervezas porque yo llevé la guitarra disculpame y varias chicas también porque garpa la guitarra la guitarra garpa cantor garpa esas cosas pasan ya pasó ya prescribió pero la verdad que digamos siempre en los grupos juveniles el que toca la guitarra era un poco el ídolo el que toca la guitarra y tiene algo para decir siempre se lleva a la parte más grande o sea la tensión si es que se quiere la tensión yo era de esos que siempre me gustaba tocar la guitarra o llevarla y bueno y era y la llevaste a Bariloche sí, sí la llevé primero para amornizar un poco todo el viaje 22 horas de colectivo entonces te imaginás que hacía falta claro, sí en aquel momento no había tantos controles entonces viste cómo iba el colectivo el colectivo iba con la suya pero yo lo que pienso es que ese momento de la infancia o de la adolescencia queda marcado en mí en el sentido de que por ejemplo mirá a mi graduación viste la fiesta de graduación de quinto año llegué tarde llegué como a una de la mañana pero por qué porque con el dúo girasoles estábamos cantando en Felicia en un festival entonces un amigo de mi tío el Tati Estradela un amigo me llevó a mi graduación yo cuando llegué claro tuve la entrada la entrada triunfal porque llegué corriendo así claro era yo solito pero la graduación ya había empezado hace rato claro a ver y de esa adolescencia quiénes son los amigos que te quedaron fuertes que hoy son poco los está el Edu de Santi un amigo entrañable está Ignacio Lanza está Lucho Leodra está el Maximiliano Franco bueno Willy hay varios amigos muchos amigos el Ernie Swill varios amigos que hoy en día me marcan y que son de la ciudad son de la ciudad de Rafaela amigos que tiene su bandita de rock que lo acompañamos nosotros para Santos Charango se llama de Rafaela por ahí presentación de Santos Charango que había en la secundaria había que ir a verlo había que ir a verlo acompañarlo y ellos hacían lo mismo yo me acuerdo que mi tío hacía un festival que se llamaba festival de la tamberita tamberita viste que está la mujer de la costa que es la costerita de Orlando y el tambero entonces yo un día le dije a mi tío che Julián vamos a hacer la tamberita rock porque había varios amigos míos que me decían che no vamos al festival porque no vamos bueno yo voy a hacer algo para que ustedes vayan y bueno ese día terminaron estando se quedaron escucharon cantar a Aldú a Julián a los artistas que estaban en el festival creo que estaban los Carabajal ese año en el festival que hizo Julián que hizo un festival que se hizo como 15 años siempre hay que buscarle la cuestión para generar lo que te decía antes a simbiosis y amalgamar la música porque la música tiene eso digamos más allá del estilo lo que se represente por supuesto también son cantos a la vida cantos a los temas puntuales que a uno le pasa porque la música también transmite hechos sentimientos y realmente la música a veces con la música se puede hablar y se puede conseguir muchas cosas que a veces las gestiones personales no se logran la música es el medio por el cual uno dice lo que siente uno dice la música termina siendo esa rama del arte por medio de la cual uno dice lo que le va quemando dentro del pecho termina siendo yo por ejemplo me considero que soy un músico que le gusta tocar la guitarra que le gusta escribir y utilizo la música a veces como intérprete de poesías que escribieron otros y la utilizo a veces como creador como persona que siento la necesidad ¿cuál fue tu tema es tu primer tema que creaste que armaste digamos mirá mi primer tema uno de los primeros temas que lo grabé en De la Esencia al Canto tuve la suerte de grabarlo con Abel Pintos en mi primer disco y se llama Aún hay sueños a pesar de todo cantame un pedacito a ver vuela mi imaginación en la oscuridad del dolor voy hacia un lugar donde no existe el mal ni la impunidad solo con mi mochila de sueños voy escondiendo deseos de amor buscándole en libertad y un segundo y un segundo que ya no está te busco en mis sueños en noches de recuerdo sos el adiós que vive presente aunque me cueste entenderlo no voy a ningún lugar solo busco tranquilidad que me ayude a pensar en mi soledad es espectacular y Abel contame cuando se cruzan los caminos con el maestro con el negro Orlando Veracruz con el negro bueno mirá este festival que yo te digo de la tamberita que ya no se hace más por esas cosas de la vida no llega uno a saber el primer festival de la tamberita vino el negro Orlando a cantar esa gauchada fue el negro a cantar y desde chico porque yo ahí me vestía de bombacha alpargata faja rastra y una camisa y yo estoy así en la foto que tengo con él y con Julián y con mi prima que se vestía de paisanita para cantar después ya cuando el dúo va llegando a su parte final en donde nos separamos en distintos caminos con mi prima tenemos un encuentro muy puntual con el negro que vino a cantar a Santo Tomé si a lo que vos te referís es al hecho el hecho fue ese él vino a cantar a Santo Tomé nosotros también esa noche y bueno como Julián quiso parar en el rancho yo estaba acá estudiando ya porque había venido ya había empezado mi carrera en la universidad y bueno esa noche cuando terminamos de cantar nos vamos al rancho tomamos algo y le digo negro me puedo quedar hasta el lunes porque ya era madrugada el sábado no me iba a volver por dos días ya tenía que empezar la facultad el lunes mejor dicho continuarla me dijo si quedate y bueno me quedé una semana en el rancho y fue así el rancho que tiene ahí en Santo Tomé en Sauce Viejo en Sauce Viejo cerca del aeropuerto y bueno la verdad que desde ese día han pasado cosas que jamás me voy a olvidar ¿qué año fue eso? y estamos hablando el disco lo largo en el 2010 2009 2011 largo de la esencia del canto 2009 mediados del 2009 desde ese año hasta el día de hoy que hace un ratito nos despedimos porque comimos algo juntos estamos juntos muy bien y a ver él te transmitió muchas cosas porque vos a ver más allá que cada vez que cantan la canción de él lo homenajeás lo rescatás como un hombre que yo las veces que lo he tenido que fueron muchas veces en este espacio en Simordaza es uno de los pocos que defiende la cultura nuestra la de Santa Fecino sobre todo el hombre del río pero sobre todo la historia de la provincia de sus líderes digamos de lo que se llama el brigadier López esa cantata que ha hecho el brigadier es impresionante porque muy pocas veces alguien pudo transmitir en esos versos en esas canciones tanta historia que la gente la pueda consumir y conocerla porque no se puede amar lo que no se conoce y a veces la música te puede permitir llegar de una forma mucho más digerible más flor de piel que te genera una atracción y decir apucha mirá lo que teníamos como este líder que teníamos acá y no sabíamos que era así y esos párrafos esas canciones que hizo con esta cantata del brigadier creo que mucha gente aprendió a conocerlo a través de él y esas son las cosas positivas que yo rescato de Orlando de que nos enseñó historias santafesinas que a veces ni en la escuela te nos enseñan bueno lo que vos acabas de decir es lo que él hizo conmigo cuando yo llegué a su rancho él me empezó a meter adentro de la canción no es lo mismo cantar Islero Cantor esa canción que te canté antes no sabiendo lo que es un Juan Soldado que cantar la canción esa sabiendo lo que es un Juan Soldado porque Orlando lo que hace es eso él siempre dice yo no creo que sea así pero él siempre dice yo sé que no tengo buena voz pero sé lo que canto a veces no hace falta tener buena voz para ser un cantor o un intérprete él lo dice por otras cosas que yo sé por qué lo dice porque a veces se ocultan determinados mensajes yo creo que tanto la provincia la provincia de Santa Fe le debe mucho todavía a Orlando es un cantor que se le debe mucho él escribe en ese Islero Cantor mi Santa Fe me dio su luz y en ese vuelo que emprendí soy Juan Soldado para cantarte mi país si analizamos esa pequeña estrofa hay un mundo detrás porque él está diciendo a la gente soy Juan Soldado déjenme yo canto su herida porque el Juan Soldado es el que lleva el pecho rojo su pecho rojo el federal de Entre Ríos que le dicen entonces le está diciendo él a su pueblo está diciendo soy Juan Soldado para cantarte mi país soy Juan Soldado soy ese pájaro que lleva en su voz la herida de un pueblo la herida de las cosas que no se hacen o de las cosas que se hicieron mal o bla 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 un montón de cuestiones entonces si vos te te vas para atrás y ya empezás a analizar en qué disco se grabó esto y bueno en Provincia de Nía en Pinchas Gaucha en Paraná entero y hay 15 discos a decir verdad con una mano en el corazón cuánta obra trascendió de Orlando seguro estamos hablando de una persona que todavía tiene muchos incluyéndome tenemos muchos por conocer la crónica para mí fue el punto de unión porque cuando él gracias a él bueno él me dejó me invitó a formar parte de la delegación santafesina en Cosquín en las bodas de oro de Cosquín entonces yo ahí accedo a la crónica cantada de Stanislav Manuel Belgrano el general llegó con tropas va al Paraguay le ha dado un rosario los milicianos son rosarinos buenos paisanos y Santa Felia de su mar los cien blandengue para el general esa es la segunda después está la tercera para ser federal hay que saber y eso junto a Ramírez supe aprender el arroyo en la China no es cautiverio pues a la tiga nos brinda su magisterio él sembró la semilla de libertad centralismo porteño nunca jamás impone el directorio a su favor Buenos Aires no nombra el gobernador Buenos Aires no nombra el gobernador para que nos liberamos del español una obra que fíjate en el pedacito que yo te conté ya nombró a Rosario ya nombró a Santa Fe ya te dijo por qué lo nombró porque pasó Belgrano por acá y bla 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 no no es impresionante y así sigue porque son 13 canciones seguro ahora hay un tema que no sé si es tuyo que habla de todo Santa Fe que me gustaría que me la cante completa que habla de la pincelada de esta gran provincia que tenemos y que para mí es un himno a Santa Fe bueno mirá te voy a cantar un pedacito de Santa Fe mi corazón pedacito de siembra donde yo vivo el Paraná una ribera la otra campo de trigo solcido de los caminos que se levanta que se levanta del río para quemarle al atardecer delitos del valío soy flor de seimo del lino arancio pintame el río que yo le sigo cantando al suelo al suelo santafesino dice Orlando en Santa Fe de mi querer soy dorado peleador en aguas del San Javier y la cosecha granel que se carga allá en Rosario y soy parrán de San Carlos para calmarte la sed cantame Orlando los besos que te dejo Julio niño que por la chacra Pedroni dejó su vida entre libros mi canto tiene un destino entre la espiga y el río para quedar en la sangre del pueblo santafesino soy flor de seimo del lino arancio pintame el río que yo le sigo cantando al suelo santafesino la verdad es impresionante se me pone la piel de gallina esto da para una segunda parte da para la segunda parte bueno i i i i Gracias por ver el video.